Música 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 Olé Música 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 con los señores de Guerrero Pariente por ahí nos pueden seguir en las redes sociales en el YouTube, en el Facebook órale pues, órale paritito vamos a ir avanzando, avanzando con los temas los chocho y torrazos dice compadre, vámonos a los de los temas, el solitario dice ¡Ay! 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 Caballeros, caballeros, los guapanos, los guapanos, pero bueno señores de Guerrero, y nos vamos con el temita que dice... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.